Porque está en líneas a el fiscal Marcelo Fenol, que es un fiscal que está trabajando mucho con una temática que molesta y mucho a los cordobeses, a los automovilistas, que tiene que ver con el tema de los naranjitas, del cobro indebido del estacionamiento en la vía pública. Fiscal Fenol, buenas noches, bienvenido a Posta. ¿Qué tal Diego? Buenas noches para usted y para toda la audiencia. Bueno, fiscal, le tocó trabajar en los últimos recitales justamente sobre esta violación al código de faltas que es el cobro indebido de estacionamiento. En rigor, mi actuación actual dentro del Ministerio Público Fiscal es como fiscal de Cámara, de modo tal que yo no intervengo en investigaciones penales preparatorias. Sí tengo un antecedente de intervención con la cuestión relacionada con el cobro de estacionamiento en la vía pública. A partir de un caso que me tocó, en el que me tocó intervenir en un conflicto entre la concesionaria, por entonces Moby Park, y algunas cooperativas. Con motivo de ello fui consultado a nivel periodístico, expresé mi opinión. Eso de alguna manera sirvió de termómetro para entender qué es lo que estaba sintiendo la gente, qué es lo que todos hemos estado pudiendo detectar en los últimos tiempos, que es que una situación tolerada o aceptada pasó a ser una situación de tensión social hasta un punto de rotura con episodios de violencia. A partir de eso, el Ministerio Público Fiscal, en la cabeza del Fiscal General, el doctor Juan Manuel Delgado, dispuso, por resolución del pasado viernes, asignarme la coordinación de toda la tarea de diseño y aplicación de medidas judiciales ante la posible comisión de faltas y delitos relacionados con esta temática, junto con la fiscal de instrucción Lourdes Coagliati. Doctor Fenel, primera cuestión. A ver, el legislador Gregorio Hernández Maqueda presentó un proyecto de ley que apunta contra el tema de los naranjitos del cobro indebido, porque en esto también hay que separar. Está el permitido, que es el que está autorizado por la municipalidad, que tiene una tarifa establecida, con áreas delimitadas, por ejemplo, básicamente para que la gente se ubique, están en el centro, en el pericentro y en los corredores comerciales de los principales barrios de Córdoba, barrios Cerro Las Rosas, San Vicente, General Paz, etcétera, que están regulados y son parte del sistema de estacionamiento público que tiene la municipalidad. Pero el problema está justamente con, y que tiene un horario establecido, que es de entre las 8 y las 20. El problema o los conflictos se generan, generalmente, valga la redundancia, en los espectáculos deportivos, en las zonas de espectáculos públicos, en horarios nocturnos y en las zonas de cuando hay algún recital, etcétera, que inclusive se pasan de rosca los muchachos cobrando mucha más plata de la que se debe. Primera cuestión, ¿hace falta una modificación normativa o ya con el código de convivencia, que no es viejo, es relativamente nuevo, alcanza para actuar y sancionar esa falta? Diego, en principio, en principio y en mi opinión personal, entiendo que no hace falta ninguna adaptación normativa. Hay situaciones claramente definidas y en esto no hace falta ser abogado ni funcionario judicial. Basta con el sentido común. Está el estacionamiento reglamentado y en tanto y en cuanto quienes explotan ese estacionamiento permitido cobren lo que deben cobrar y otorguen el comprobante que deban comprobar, no hay ningún problema. Luego está algo que es una práctica que se denomina habitualmente mendicidad encubierta. Esto es pedir una dádiva a cambio de un aparente servicio que no es tal, porque todos sabemos que el comúnmente denominado naranjita puede llegar a disuadir la actividad de algún delincuente por su presencia en el lugar, pero lo cierto es que en caso de algún siniestro sobre el auto que hemos dejado estacionado en el lugar, no tiene forma ni responsabilidad alguna de responder porque no tiene responsabilidad sobre el cuidado de la cosa. A esa persona que no tarifa su solicitud, sino que cobra a voluntad y a elección del conductor cuando llega o cuando se retira, no le cabe ningún tipo de sanción. Aunque sea duro y lamentablemente en nuestro país una cruda realidad, es una forma de pedir limón. El problema está cuando la persona que aborda al conductor que está estacionando en un lugar donde no debería cobrarse el estacionamiento, por el horario o por la zona, le exige una suma determinada de dinero, es decir, negocia dándole una tarifa, quizá rebajándole algo de la tarifa, tarifa que por cierto a veces comienza según la cara del cliente. Y según el género, ¿no? Y según el género, también eso hay que decir. Según el género. Usted sabe, Diego, que hay una cuestión, ¿qué cosa? ¿Cómo a veces visibilizamos hasta el punto de la exasperación actitudes que ciertamente están insertas en violencia de género? Y otras parece que las permitimos. Parece que tenemos un ranking donde la pobreza le gana a la violencia de género, entonces ser pobre te habilita a algún tipo de cuestiones. para otro tema y no quiero polemizar al resto. Pero en este rubro, en esto que decía, según la cara del cliente, también según el género, porque con las mujeres solas que van a estacionar sus autos, suelen ser mucho más altos lo que le quieren cobrar y suelen comportarse, o hay algún comportamiento distinto que con los hombres. Sí, sí. Pero entendamos esto. El solo hecho de exigir una suma determinada pretendiendo tarifar el espacio ya es una violación al artículo 60 del Código de Convivencia. Es decir, ya habilita la actuación en flagrancia o inmediatamente después ha ocurrido el episodio por parte de la autoridad que puede intervenir en esos casos, en este caso la policía. Y ya cuando la cosa pasa a mayores, que es cuando el pedido de dinero es en un contexto de una intimidación, de una amenaza de sufrir un daño sobre la persona del que no colabora, sobre el vehículo que ha dejado, que ya tiene la forma directamente de un delito, que es el delito de extorsión y que está muy claramente descrito en el artículo 168 del Código Penal y por ende la comisión flagrante de ese tipo de delitos, a lo que debo sumar, y reiterada porque el naranjita que está cubriendo una cuadra no le cobra solamente a una persona, sino le cobra a todos los que están en esa cuadra, debe demandar la respuesta conjunta, sucesiva, administrativa, policial y judicial. Y en eso estamos trabajando. Doctor, le hago una propuesta, a ver si me ayuda. Le propongo que nos pongamos en educadores y le expliquemos a la gente cómo se tiene que actuar en cada caso. A ver, vamos a suponer el ejemplo, vamos a un espectáculo público nocturno. Estacionamos el auto, se acerca alguien. ¿Qué es lo que deberíamos decir nosotros en primera instancia? ¿O qué conocimiento tenemos que tener clave en ese momento? Voy a usar de ejemplo un relato de mi mujer. Hoy mismo, me contaba que el viernes fue un cumpleaños en la zona de Güemes. Fue con su auto, estacionó, se acercó una persona que pretendió cobrarle estacionamiento. Ella le contestó a título de qué. Usted está habilitado para hacer esto, está autorizado para esto. Identifíquese, dígame quién es usted. ¿A quién le reclamo yo si al auto le pasa algo? Usted no puede tarifar. Si yo llamo a la policía, seguramente va a intervenir y le va a decir que usted no puede hacer esto. A mí me sorprendió porque en realidad, afortunadamente, no solemos hablar de trabajo en casa. O sea, que pasaba tangencialmente esta función que tengo actualmente asignada. Y esa es la forma en la cual deberíamos actuar. Primera cuestión, entonces. Por supuesto que Naranjita, ante eso, le dijo, está bien, estaciones, no me importa. Ella corrió el riesgo de que no le pasaran a la auto. Bueno, pero ahí está, ahí está, ¿no? ¿Se corre un riesgo? Sí, sí, sin duda. A ver, el riesgo puede ser real o puede atravesar simplemente la inquietud de quien, sin comerla ni beberla, termina preocupado por el auto que dejó en la calle, cuando la calle es de uno también. Pero por eso, reconocemos que hay un riesgo. Por eso, la primera cuestión es, che, bueno, mi derecho es, yo puedo estacionar porque hoy no hay ninguna ordenanza que establezca el cobro, por ejemplo, nocturno. Y esto es así, el cobro nocturno de estacionamiento. No existe ninguna ordenanza, quiere decir que todo cobro nocturno es ilegal. Con lo cual, es el primer conocimiento que tengo que tener como ciudadano, ¿bien? Con lo cual, si alguien se me acerca, lo primero que tenemos que saber es que ese cobro que te quieren hacer no está permitido por ninguna autoridad. Si es un pedido a voluntad, que uno puede hacerlo antes o después de estacionar, eso no constituye más que un pedido de edad y vaga. Porque eso sí lo permite el Código de Convivencia, digamos, la cuestión de, bueno, a voluntad. O el artículo 60, sí, exactamente. Bien, si la cuestión se empieza a poner un poco más tensa, doctor, ¿qué recomienda hacer usted? Bueno, nosotros estamos trabajando en un protocolo que tiene tres fases, básicamente tres fases. La primera, que es la de prevención. Esto es, detectadas zonas donde sabemos que se está desarrollando esta actividad y que no es una actividad aislada de una persona que va por su cuenta o de una persona que en ocasiones puede haber alterado el orden porque atraviesa una situación de salud mental. Hay focos. Creo que los que recorremos Córdoba sabemos por dónde andan. sino cuando ya sabemos que va a haber una actividad organizada, desplegada, donde seguramente el que nos está pidiendo esa tarifa no se está llevando la parte del león, mucho menos. Bueno, trabajar con presencia, con prevención, presencia de la autoridad municipal, presencia de la autoridad policial, identificación de las personas que están dispuestas a cubrir esos sectores, identificación con nombre y apellido dentro de las facultades que tiene tanto la policía como la municipalidad. A eso debe seguir la disuasión, informar claramente a esas personas qué está permitido y qué está prohibido. Y también informar a la población cuáles son sus derechos, siendo su derecho el poder estacionar libremente en el lugar, quedando sujeto a un pago voluntario y no tarifado de la persona que simbólicamente custodie el delito. Si todo eso falla, debemos otorgarle al ciudadano la posibilidad de que con un simple llamado telefónico y una serie de datos que el protocolo manda, que el operador policial recabe... Llamado telefónico, perdón, doctor, al 9-11. Al 9-11, sí, sí, al 9-11. Automáticamente la autoridad policial pueda constituirse en el lugar, proceda a la aprehensión de la persona por la supuesta comisión de falta o de delito, entregue el procedimiento en la unidad contravencional o judicial que corresponda y con el desarrollo del proceso se coordinará con el damnificado su comparecencia para declarar en tal carácter, porque no debemos olvidar que un proceso penal tarde o temprano va a demandar la declaración. Pero tratando de que esa persona que ya está pasando un mal momento no vea alterados sus planes para esa tarde o para esa noche, que su vehículo no corre riesgo, con lo cual también el procedimiento implica que no se informe en carácter específico cuál es el auto cuyo conductor ha señalado esta actividad y con una serie de pasos muy sencillos para que estén al alcance de cualquier operador policial y que sirvan a los efectos de un proceso y nos dejemos con esto que al ciudadano no le importa qué es tirarnos la pelota entre la policía y la justicia a ver si los procedimientos están bien hechos o si a la justicia siempre le falta 5 para el peso para acusar. No, pongámonos de acuerdo y démosle una respuesta al ciudadano que la está pidiendo, porque como dije al principio, esta situación de tensión social ya ha tenido un quiebre, ya se ha traducido en violencia y debemos estar mancomunadamente desarrollando acciones para dar una respuesta a la sociedad que está esperando de nosotros esta respuesta. Doctor Fenón, muchas gracias por estar en Posta. Buenas noches. Gracias por ver el video.